Solamente que con vos te digo. ¿Le mandas el video a hablar? Sí. Esto es aquí en Las Pampas. Aquí anda la gente nadando. Aquí estoy en la famosa cancha de Las Pampas. Miren qué chulada. Esto es belleza. Cómo están las calles. Miren. Esta es la calle principal de Las Pampas. Esta es la cancha, miren. Enundada señores, enundada. Ahí como ustedes ven, solo los pajaritos andan nadando. Miren las calles. Ve que chulada, ve. Chulada de calles, miren. Ve. A alguien que pueda colaborar. Ahí están las calles. Ah, se mira la meta de la cancha enundada. Miren. Miren. Ahí está, ve. Todo es la cancha. Miren, puro río señores, puro río. Aquí voy. Aquí voy. En la calle principal, miren. Miren. Miren qué chulada. Miren. Aquí está el río. Miren. Ya llevo varias cuadras caminando por el río. Miren. 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 Ahí van los pobres motos nadando, eh. esto es en la principal ya pegando con piñalitos ahí están los carros en un dado en las pampas señores en las pampas y y y y y